Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video del sorteo que les estaba diciendo, sí, este es el primer sorteo que voy a hacer de tres, van a ser semanales Y bueno, ¿en qué funciona? ¿En qué consiste este sorteo? Bueno, tienen que participar respondiendo a la siguiente pregunta Nómbrenme seis juegos que he jugado y de los cuales he hecho sesiones de muestra o gameplays Que no sean ni Minecraft, ni el Wannabe de Guy, ni ninguno de los betas suyos, el Wannabe de GB, el Wannabe de Fangin Seis juegos que no sean ninguno de esos que he mencionado recién, tienen que responder mandando un mensaje privado de YouTube Pues resulta que aquí ustedes van a tener su nombre de usuario, van a tener aquí una foto con su este, se le hacen click aquí Y se van, deja de entrar, ¿cierto? Se le hacen click Acá dice redactar, ¿cierto? Ya, click Y de Carlos para, ahí te tienes que poner Carlos y tu riaga Que es el nombre de mi cuenta así en YouTube Asunto, si quieres le ponen sorteo, no sé Y después, no sé La respuesta es Que te vayas a la concha de tu madre Punto Y ponen enviar mensaje A ver, ¿me podré enviar mensaje a mí mismo? A ver Click Se ha enviado tu mensaje Y la bandeja de entrada tengo un mensaje ¿Viste? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es todo! Eso es lo que tienes que hacer para enviar un mensaje privado Para participar en el sorteo ¿Ya? Los comentarios aquí van a estar desactivados para que no lo escriban por aquí Tampoco se van a aceptar por Facebook Porque pasa que en Facebook uno tiene los nombres de las personas En YouTube tienen los, como los nicks Entonces se presta para que una persona participe dos veces y eso es trampa ¿Ya? Por eso Solamente por mensaje privado de Facebook O sea, de YouTube, perdón, perdón Ya Si no participa nadie El sorteo de este juego Va a quedar para la semana que sigue Si por segunda semana Nadie participa para ese sorteo El juego al agua el código ¿Ya? Este es el primero de tres juegos ¿Ya? Si participa una sola persona No va a haber sorteo Se corre para la otra semana Pero para la otra semana Esa persona tiene derecho a participar automáticamente Si para la segunda semana Una sola persona participa Y nadie más Bueno, esa persona ganará el código Así de simple Ya Esas son como todas las indicaciones que tienen Tienen desde aquí Hasta el domingo Domingo hasta las 22 horas Bueno, hasta el domingo en realidad Hasta que se caiga el domingo Hasta que empiece el lunes a medianoche El domingo Para participar ¿Ok? Ya Entonces, repito la pregunta O sea En realidad es como Más que pregunta Es como Dígame Nómbreme Seis juegos que he jugado Que no sean ni Minecraft Ni Wannabe the Guy Ni ninguno de los betas De Wannabe the Guy Tan simple como eso Que ver los videos Mios Y ver cuáles son Y eso es todo Así que nada Veremos si hay ganador o no Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Más que más